A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes grandiosamente. Escrito está en Rosué capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Mi amiga y mi amigo, nosotros vemos aquí en esta palabra que todo lo que Dios prometió, Él cumplió. Pero Él cumplió por qué? Porque Israel se dispuso a buscarlo, a manifestar la fé, a obedecer su palabra. Las promesas de Dios nos van a cumplir solo porque son promesas. Todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. O sea, tenemos el amén de Dios para todo lo que Él ha prometido. Mas también dice la Biblia, por medio de nosotros. O sea, si uno no usa la fé, si uno no se levanta para buscar a Dios, para obedecer su palabra, para entregarse a Él de cuerpo, alma y espíritu, colocar toda la vida en el altar, estas promesas no se cumplen solo porque son promesas. Entonces, mi amiga y mi amigo, usted se encuentra en un pozo depresivo, desesperado, afligido, sin saber que a ser delante de tantos problemas, son vícios, enfermedades, problemas en su matrimonio, problemas de salud, problemas económicos. Yo quiero decir para usted que en todas las promesas de Dios, usted ya tiene el amén de Dios. Él así se ha de Dios. Basta que usted se levante para buscá-lo. Basta con que usted tome una decisión de fe de levantarse y buscá-lo con todas sus fuerzas. Pues haciéndolo así, lo encontrarás. Y este Dios cumplirá con sus promesas en su vida, cambiando su vida así por completo. Mi amiga y mi amigo, yo quiero decir para usted que la salida para todos sus problemas, la salida, la solución para todo lo que usted está pasando está en Dios. Como todos los días usted escute aquí relatos, testemunios, vidas transformadas por Dios, usted también puede ser protagonista de un gran milagro. Usted también puede recibir la manifestación de Dios como estas personas lo recibirán en sus vidas. Pero, de pronto, al contrario de Edias, usted no está usando la fé. Usted no está tomando la decisión de buscar a Dios. Porque, como leímos hace poco para usted, lo que está escrito en Rosué, todo lo que Dios promete a la casa de Israel, Él cumplió. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra, Él quiere cumplir en su vida. Pero es necesario, para que Él cumpla, que usted se entregue a Él de cuerpo, alma y espíritu, tomando así la decisión de obedecer su palabra. No podía dormir, yo quería a veces despertarme, yo sentía a mi familia que estaban así, me hablaban, pero no podía abrir los ojos, yo no podía gritar, yo sentía como que si me estuvieran apretando, y yo decía, Dios, ¿qué es esto? Y entonces, cuando llegaba la noche, ese era el terror para mí. Fui a una visita, a cierto lugar, y allí, en un café con leche, yo recuerdo mucho que agarré y yo tomé. Entonces, resulta que en los tres días, yo empecé con un malestar, con fiebre. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué me pasará si yo no me sentía así? Entonces, bueno, ahí fue muy decaimiento, ahí yo empecé a sentir como un miedo, nervio. Yo empecé a llorar, yo no salía de mi casa, no podía estar en la calle porque era algo demasiado fuerte, pues. Entonces, decía mi hermana, entonces yo me decía, pero ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Le digo, no, yo no sé qué tengo, pero yo me siento mal, me siento mal. Empezamos a ir a los médicos, es más, hasta los mejores especialistas, empecé allí en ese entonces. Y los médicos me mandaban a hacer todo tipo de exámenes y todos arrobaban, estás bien, tú estás bien, pero yo me siento mal, le decía yo al médico. Le digo, no, pero usted está bien, señor, usted está bien, usted no tiene nada, mire, todos sus valores, todas sus cosas están bien, están normales. Pero, ¿por qué yo me siento mal? Le preguntaba yo a ellos. Cierta vecina me dice, mira, yo conozco un centro de brujería, ¿por qué no vas para allá y te consultas y eso? Y le digo, bueno, déjame ver cómo va. Entonces, me fui porque en verdad yo quería sentirme bien. Era algo que yo decía, bueno, pero si yo no era una persona así, ¿por qué yo ahora estoy de esa manera? Y agarré y me fui con ella. Entonces, ahí donde ellos me empezaron a decir, mira, sí, fue un daño de brujería, estás así. Es más, yo me estaba secando. Entonces, agarré y échate esto, échate aquello, en fin, infinidad de cosas que ellos le mandan a uno. Que si baño, que si compra vela, a esto, a aquello. Bueno, entonces, total, que yo me hacía todo, pero aún no vi mejoría ahí en ese momento. Él no podía atender a mis hijos porque era un nerviosismo total y completo. Yo no podía estar así de pie mucho tiempo, entonces vivía acostada. Bueno, llegué al punto que yo no masticaba, yo no podía ni comer porque no podía abrir la boca. Si no, hasta el grosor de un pitillo era el que yo me ponía para poder comer. Todo era licuado, todo, porque era que me estaban secando por dentro. Entonces, me puse, mire, ay, horrible, horrible, flaquita, flaquita, flaquita. Entonces, después vinieron las pesadillas, otro dolor más. No podía dormir, yo quería a veces despertarme. Yo sentía a mi familia que estaban así, me hablaban, pero no podía abrir los ojos, yo no podía gritar. Yo sentía como que si me estuvieran apretando y yo decía, Dios, ¿qué es esto? Cuando llegaba la noche, ese era el terror para mí. Yo decía, no, ya va a ser de noche. Entonces, ahí yo estaba que conforme me acostaba, me paraba sin dormir nada. Pero cuando pestañaba que iba a dormir, ahí venía la pesadilla. Entonces, eso fue puro llanto, llanto, llanto. Yo decía, ¿está cuándo? ¿está cuándo este sufrimiento? Decía yo, ¿está cuándo este sufrimiento? Y tanto fue que yo tenía también un negocio y ahí fui yo perdiendo todo, todo, todo. Yo perdí toda mi plata, perdí hasta el negocio, porque fue un gasto único. De tanto sacar plata y todas esas cosas, llegamos a nada, nada. Nosotros quedamos sin nada, prácticamente. Y yo agarré esa radio y empecé a llorar. Por eso era llorar, 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 llorar. Dios mío, pero ¿por qué tú no traes a esa gente para acá? Ya que yo no tengo la fuerza para ir hasta allá. Entonces, yo le digo que Dios me escuchó porque verdaderamente, creo que a la semana o a las 15 días, mi hermana sube corriendo acá a mi casa y me dice, hey, no, ven, apúrate, vamos para allá donde están esas gente que curan. Le digo, ¿pero quiénes son? No sé, yo sé que yo, lo que mi mamá escucha por la radio. Fue algo que inmediatamente yo no dije, no, no, después no. Yo fui baja inmediatamente porque yo quería curarme, yo quería que mi vida fuera otra. A través de las oraciones, propósitos, pero fue una alegría completa y total cuando yo acepté al Señor Jesús. Porque verdaderamente, uno a veces escucha, porque yo he escuchado mucho de Dios, más yo no lo conocía. Pero una vez que yo pasé a hacer en verdad, a hacer mis oraciones, a estar allí buscándolo, de hecho y de verdad, realmente fue algo muy diferente que yo sentí allí. El Espíritu Santo fue llenando mi vida, llenando mi corazón, trayendo para mí esa fuerza, esa fortaleza para vencer, para sentir ese gozo, esa alegría. Realmente es una alegría estar con Dios, buscar de Dios y tener su presencia, tener ese óptimo con el Espíritu Santo, lo más maravilloso que pueda haber. Y no hay ni explicación para decir. Bueno, hoy en día realmente soy una persona feliz. Estoy feliz porque ya tengo a Dios en mi corazón, mi familia es de una familia unida. Económicamente, mi vida está estable, mi salud, bueno, no es ni la cuarta parte de cómo yo entré, realmente estoy sanada. Es más, voy a los médicos ahora, a mis chequeos, y los médicos me dicen, ¿qué toma usted? ¿Qué vergonó? Yo no tomo nada. Y efectivamente, desde que yo entré a la iglesia, mi vida es otra. Mi amiga y mi amigo, Dios ha transformado a muchas vidas. A muchas personas, personas que en su dolor y sufrimiento se levantaron para buscarlo. Y si usted toma esta decisión de fe, el mismo Dios que transformó esta vida, tiene poder para transformar subida también. Este domingo, una gran concentración de fe y milagros. Domingo del levantate y anda. Cuando Pedro y Juan subían las escaleras para entrar al templo, allí encontraron un paralítico. Y cuando miraron para el paralítico, dijeron, no tengo plata y no tengo oro, pero lo que tengo te doy, en nombre de Jesucristo de Nazaret, levantate y anda. Y tomándolo por la mano derecha. Los pastores, cuando usted llegue este domingo al templo de la fe, tomarán usted por la mano derecha. Y van a decir para usted, en nombre de Jesús, sea curado, sea sanado, sea liberado, en nombre de Jesucristo de Nazaret, sea libre de todos los males, sea su familia bendecida, sea su matrimonio bendecido. A partir de 9 y 15 de la mañana hasta las 10 de la mañana, en nuestro Templo de la Fe, Avenida San Martín, número 40, entre Bloque de Armas y la Estación del Metro Artigas. De 9 y 15 de la mañana hasta las 10 de la mañana, los pastores estarán en la puerta del templo. Y a las 10 de la mañana, en punto, se dará inicio a esta gran concentración de fe y milagros. En nuestro Templo de la Fe en San Martín y en todas las iglesias universales. Participe con toda su fe. Una reunión que transforma la vida de los que creen. Y a través de la obediencia a los propósitos realizados en la iglesia, yo pude ver la transformación en mi vida. El cambio primero adentro de mí. Ese vacío que estaba dentro de mí, Dios lo llenó. Orientaciones que ayudan a mejorar la convivencia familiar. La clave está en usted obedecer. Cuando usted obedece, usted se somete a la Palabra de Dios. El espíritu de esta Palabra comienza a tener acceso a su interior. Y esta Palabra, el Espíritu de Dios, tiene poder para transformar su vida por completo. Oración por la salud. Está escrito que su espíritu se movía sobre la face de las aguas. Entonces que su espíritu se mueva ahora sobre estas aguas. Curando, sanando, liberando, transformando, atendiendo la necesidad de cada persona que está aquí. Oración por la transformación familiar. Oh, poderoso de Israel, que la bendición tuya esté sobre la familia de su pueblo. Porque donde su espíritu se manifiesta, todo se hace nuevo. Concentración de fe y milagros. Todos los domingos, en la Avenida San Martín número 40, entre el bloque de armas y la estación del Metro Artigas. Y en el Boulevard de Sabana Grande, cerca de la estación del Metro Chacaíto. En la Avenida Norte 1, de Maturín a Santa Bárbara, dos cuadras de la Avenida Urdaneta, Parroquia Altagracia. Y en todas las Universal del país. La Avenida Norte 1, de Maturín a Santa Bárbara, dos cuadras de la Avenida Urdaneta, Parroquia Altagracia.